Buenas tardes, a esta hora los saludo frente al Parque García Rovira aquí en Bucaramanga, justo hacia el lugar donde llegaron un grupo de motociclistas, cerca de 800 en total, que marcharon desde el Parque de los Niños, tomaron toda la carrera 27 y bajaron por la calle 36 hasta este lugar. Pues bien, ellos hoy salieron a protestar en contra de las medidas restrictivas, entre estas la que incluye el no poder portar un segundo casco en su vehículo y además no poder transitar después de las 11 de la noche. Ellos, en su gran mayoría, manifestaron gran inconformismo con estas medidas y esperan que las autoridades cambien esas opciones. En contra de las medidas de restricción nocturna y la prohibición de transporte de un segundo casco, cientos de motociclistas marcharon por las principales calles de Bucaramanga. Son normas absurdas, señores alcaldes de la área metropolitana, los colegios se van a llenar de cascos, los hospitales, los negocios, los bancos, todo el mundo va a tener que tener casco y usted va a tener que comprar muchos cascos para su familia, eso es una cosa que no puede pasar. La protesta partió desde el Parque de los Niños y llegó hasta la Plaza Cívica de Luis Carlos Galán, donde con pancartas y banderas exigieron la presencia del alcalde de Bucaramanga. Invito a todos esos politiqueros que se monten un día en una moto, que salgan al tráfico de la ciudad un día en una moto, salgan al sol, salgan al agua, salgan a contrarrestar los accidentes, porque uno lo que está es en riesgo acá en la calle. Algunos motociclistas denunciaron que al parecer agentes de tránsito arrojaron tachuelas en las vías. Pasaron dos agentes de tránsito y primero pasaron unos normales y después pasaron otros y tiraron las tachuelas, además de uno estaba de testigo, el señor estaba de testigo, pasaron botando tachuelas, se parquearon allá adelante, entonces nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos y recogimos porque eso está mal hecho, para inculparnos a nosotros. Frente a la alcaldía de Bucaramanga también se reunieron cientos de personas que se unieron al Paro Agrario Nacional. Bueno, a esta marcha los motociclistas también, coincidencialmente, se unieron vendedores informales de la ciudad de Bucaramanga, al igual que campesinos, representantes de comunidades campesinas que también exigen que se les respete sus derechos. Esta es toda la información hasta el momento desde el centro de la ciudad. Continúan ustedes con más noticias en el estudio y buenas tardes.